Aunque sabemos que estos son tiempos difíciles, queremos decirte que todos los magos estamos contigo, Perú. Voy a abrir las ventanas para ventilarme, pa' cambiar el aire de toda mi casa, hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos, voy a despertarme y empezar de nuevo. Pa' ser feliz no necesito de dinero, pa' sonreír solo me basta una canción, pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo, voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Pa' sonreír solo me basta una canción, pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo, voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Voy a empezar a vivir como yo siempre he querido, hoy voy a recuperar el tiempo que he perdido, hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme, pa' cambiar el aire de toda mi casa, hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos, voy a despertarme y empezar de nuevo. Pa' ser feliz no necesito de dinero, pa' sonreír solo me basta una canción, pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo, voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Pa' ser feliz no necesito de dinero, pa' sonreír solo me basta una canción, pa' enamorarme tengo el mar y tengo el cielo, voy tranquilo y voy sereno por la ruta de mi amor. Pa' ser feliz no necesito de dinero, voy a dejarme llevar por el color de la luna, azúcar en el café y un polvo. Pa' ser feliz no necesito de dinero, voy a dejarme llevar por la ruta de mi amor.